Estamos en realidad firmando con la Agencia de Servicios y Proyectos de Naciones Unidas, que es una agencia que financia proyectos para situaciones de mucha vulnerabilidad social y a partir de las inundaciones que sufrió Palpala en el año 2016 y 2018, es que se está firmando un convenio para la construcción de 30 viviendas a través de cooperativas para 30 familias que han sido afectadas por esta situación. Esto es un subsidio de Naciones Unidas, donde las cooperativas que califican en Jujuy que están trabajando muy bien, que son 8, van a ser las responsables de la construcción de estas viviendas que tienen 2 tipologías, una de 3 dormitorios, 16 viviendas de 3 dormitorios y 14 de 2 dormitorios y que tienen un plazo de 6 meses para la culminación de la obra. Y bien explicaba Mónica Rivera, que es la representante del Ministerio del Interior, que en la medida que las cooperativas cumplan con los plazos y rindan cuenta, inmediatamente se les paga el trabajo realizado. Esperamos en 20 días aproximadamente estar dando el inicio de estas obras y esperamos ejecutarlas en un plazo no más allá de 6 a 7 meses. El programa MSH es una iniciativa del Ministerio del Interior que tiene una cogestión con la Agencia de Servicios y Proyectos de Naciones Unidas, UNOPS, y nuestro objetivo fundamental es mejorar, por supuesto, las condiciones de vida de las familias de mayor vulnerabilidad social. Gracias.